Música A orillas del río Brown, en una hacienda escondida La orilla mató a su novio, porque ella no la quería Y no la traiga a casarse Música Y no más porque la moriría Hallaron los cuerpos muertos al fondo de una parcela Música Una es el peligro que era el prometido de esperar El otro el de la otra garza Música 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 No puedes hacerme esto que pensará mi familia Música No puedes abandonarme después que te vivirá No digas que no me quieres Música No puedes abandonarme después que te voy a pedir a por ti mi amor se acabó Música 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 Me gustan sus mujeres de pesa apiñonada De cuerpo, de cariño y de rego en la pasión Ruta de la vida que traigo y ofrendaba Será porque la quiero con todo el cuerpo Si miras que bonito es estar enamorado Si miras que bonito es estar enamorado Si miras que bonito es estar enamorado De cuerpo, de cariño y de rego en la pasión Y en torrento de alto, lugar donde haces Ya te voy Me gustan sus mujeres de pesa apiñonada Si miras que bonito es estar enamorado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!